A continuación, trataremos un tema del Dr. Mario Alonso, que consiste en cómo evadir a esas personas que nos tratan mal. Ponte cómodo, esto es, leyes del éxito. El dolor es consustancial con la vida humana. Pierdes un ser querido, cómo no te va a doler. Te roban el coche, cómo no te va a doler. A mí me lo robaron dos veces, como ocurre por debajo de la conciencia, uno no lo entiende. No sabe lo que le está pasando. Lo que hace el mindfulness es separar la onda, el dolor. Tiene que estar, es parte de nuestra naturaleza. Pero el sufrimiento es una creación de la mente humana y tenemos que aprender a convivir con ella. Y no desfallecer por esto o por esto otro que nos sucede. Por tanto, no nos queda más motivo que buscar la solución y no quedarnos atontados en el problema. Debemos ayudarnos a reconocer la grandeza que hay dentro de nosotros. Que es proponerse algo en la vida, es estar comprometido de verdad. Es levantarse una vez más de las que uno se cae. Es seguir entrenando, aunque no te apetezca. Todo ser humano si se lo propone puede ser escultor de su propio cerebro. Lo que tenemos que entender es que tenemos dos hemisferios. El hemisferio izquierdo y el derecho. Uno de los dos hemisferios por el entrenamiento cultural se ha convertido en un hemisferio tan sumamente poderoso. Que le tiene al otro bloqueado, le tiene tapado. No deja que lo que el otro hemisferio está viendo en oportunidades, en posibilidades, pueda ser aprovechado. Cada vez más temas como este son requeridos. Temas de bienestar, temas de felicidad. Cada vez se le da más valor a lo que tenga que ver con la salud mental, con la salud física, con la salud emocional, con la salud anímica de las personas y lógicamente el elemento individual. Me parece maravilloso que de una forma solidaria, de una forma unida trabajemos juntos para generar una sociedad más sana, mucho más feliz, mucho más unida. Es que esto es inevitable. La autoestima es el elemento que a nivel individual tiene más peso en la persona. ¿Por qué? Porque la autoestima, como yo me estimo, depende directamente de cómo yo me veo. Si yo me veo capaz. Si yo me veo a una persona válida. Si yo me veo digno de ser amado. Seré una persona que me sentiré a gusto en mi piel. Será más fácil que interactúe con los demás. Si alguien me desprecia diré, bueno, es su forma de verme. Pero yo no soy así. Yo no soy como esta persona me ve. Por lo tanto seríamos menos reactivos. No nos enfadaríamos tanto. Es como el verdadero amor. El amor sin condiciones. El amor gratuito. Es decir, yo te amo. No por cómo eres. No por cómo piensas. No por cómo te comportas. Sino por quién eres. Porque eres un ser humano. Y todos los seres humanos somos distintos. Por tal motivo, arriba ese ánimo. Confía en ti. No le prestas atención a los que se mofan o no creen en ti. Hazlos a un lado. Porque ha llegado tu tiempo para triunfar. Esta es la maravilla del presente. Que el pasado se puede reparar. No. Subscrella. No. 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 Gracias por ver el video.